¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. Nunca fui fanático de los Avengers. Era más fanático de ciertos cómics de Marvel por separado, por lo que ver a los héroes de esta editorial reunidos no me causaba ninguna emoción. Sin embargo, con el tremendo y espectacular trabajo que estaban haciendo cada una de las películas de Marvel por separado, el escuchar que esta película sería una realidad me emocionó de manera increíble. Bueno, y no solo eso. El simple hecho de pensar en una película donde se reuniera más de solo un héroe, era impensable hasta hace tiempo. Para mí era algo que esperaba con muchas ansias. Solo había visto crossovers en los cómics y en los juegos como Marvel vs. Capcom, que era una de mis fuentes que más me hacía informarme de los personajes de Marvel. El simple hecho de pensar en ver una película con estos héroes era una emoción nerd indescriptible para cualquier fanático de superhéroes, que le gustara a Marvel o no. Las películas de Marvel separadas ya venían emocionándonos con sus finales desde hace tiempo, haciéndonos creer que la idea era imposible de lograr. En pocas palabras, los fanáticos estábamos poniendo exageradas expectativas en esta película, tantas que de alguna manera para mí era casi imposible que se cumplieran. Estaba seguro que fuera como fuera la película, ya era un regalo el ver a los héroes reunidos. Pero la película resultó ser el mejor escenario posible, siendo un éxito en taquilla, gustando al público en general y en particular, siendo uno de los eventos más importantes en el mundo de superhéroes hasta la fecha. Tengo que admitir que la primera media hora de esta película estaba algo preocupado, pues no le había visto nada en particular a la película que se hiciera memorable. Pero alrededor de esta media hora en adelante, la película se empieza a elevar mucho en un punto que nunca para, y termina siendo una experiencia increíble. Mientras que la historia no es nada del otro mundo, cumple con poner bien la drama de la película. El guión es punto y aparte. Los comentarios de esta película son tan entretenidos que cada segundo te divierte, y además te entretiene cuando habla cualquier superhéroe, de los cuales a todos se les da el protagonismo necesario. A esta acción de hacer diálogos sencillos y disfrutables se le llama one-liners en inglés, que es como su nombre lo dice, es el hecho de hacer una broma con un solo diálogo y la película está repleta de ellos. Era la fórmula que necesitaba para que recordaras las acciones de cada héroe. Hablando de cada héroe por separado, Iron Man se muestra como uno de los más fuertes justo como lo hizo en sus películas, en esta ocasión tomando el rol del personaje principal. La viuda negra quien había sido un extra en películas anteriores, ahora sí toma un protagónico muy importante en el cual luce en pantalla con sus habilidades de espía. Thor llega justo como fue su película, como un personaje más cómico que otra cosa, y Hulk, uno de los héroes que más dudaba ya que era el único actor nuevo que no repetía papel, termina siendo la principal sorpresa de la película, ya que el poco diálogo que tiene resulta siendo el Hulk más memorable que Marvel ha ofrecido hasta ahora en sus películas. Enfocándose en la inteligencia de Bruce Banner al igual que en su control de su alter ego, El único personaje que sentí débil en comparación con los demás fue el Capitán América, el cual sí me agradó el papel que le pusieron, pero extrañé verlo siendo un líder más imponente. El problema en sí es que los demás personajes lo opacaron, pero este fue el único caso. Nick Fury hace muy bien su trabajo al reunir a los héroes, y S.H.I.E.L.D. se hace muy presente también en la película. Incluso se dan el lujo en esta película de introducir a un personaje que solo apareció unos breves momentos en otra película, como lo fue Hulk I, el cual también luce no con diálogo, pero con acciones. El villano Loki, a pesar de no sentirse como alguien de mucho peso en la película, termina siendo una de las partes más entretenidas de la misma, tanto con el carisma que le imprime el actor, como con lo cómico que resulta ser en partes como una escena en la que todo el público del cine suelta enormes carcajadas. Es decir, la parte cuando es abatido con gran facilidad de parte de Hulk. De hecho, me gustó mucho el detalle de que el principal problema de los Avengers fuera su falta de trabajo en equipo en lugar de lo grande de la amenaza que el villano propone. Es una película llena de momentos memorables para los fanáticos. Los Avengers peleando entre ellos, Hulk contra Thor, ver lo imponente que es S.H.I.E.L.D. hasta ahora, y en total satisfaciendo cada uno de los puntos que todos deseábamos ver en una película de este estilo. Es una de esas raras ocasiones que la película cumple y sobrepasa las expectativas, y sin duda, un parteaguas en lo que a películas de superhéroes se refiere. Gracias a su éxito, seguimos disfrutando del género de superhéroes en el cine hoy en día, como si fuera lo más común del mundo, siendo que durante mucho tiempo fue algo más underground. Sea lo que sea que venga de aquí en adelante, ya es responsabilidad de las películas de superhéroes del futuro, puesto que Avengers llegó a levantar la barra de calidad y expectativas en cuanto a películas del género se refiere. Sin duda, un clásico instantáneo, y una película que ningún fanático del género debe perderse. I have an army. We have a Hulk. Puny God.